En el reloj de nuestra cueva suenan las doce de la madrugada y nace un nuevo día. Lo que el maestro es, es más importante que lo que enseña. No lo digo yo, lo dijo Carl A. Menninger, psiquiatra estadounidense. Bienvenidos a mi cueva. Es lunes 28 de noviembre del año de gracia de 2022. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa en su decimoquinto año de emisión, el 5043. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web en Oncio News, en YouNow, en Odissey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odissey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentésimo trigésimo primer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 34 días para acabar 2022. Y como hoy es un día señalado para ti, te dedico el programa íntegro. Y de parte de toda la cueva, muchísimas, muchísimas felicidades. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net, y también mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Suscríbete, es gratis. Y no te pierdas mis audiolibros completos como Diez de gritos, Tres ratones ciegos, rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker, Arsenio Lupín, Caballero Ladrón y muchos, muchos más. Y también los shorts del Tío del Espejo. Y este es el contenido del programa de hoy. Comentarios y colaboradores, La competición de vuelo, de Pedro Pablo Sacristán. Audiolibros en la voz silenciosa, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, capítulo 61, El convento de las Carmelitas de Petín. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Chisme, de la web definición.de. Momento poema, Los días sin sol, de Manuel Machado. La segunda parte da comienzo con mis conversaciones con el Tío del Espejo, y ponemos fin al programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. Del diablo nadie se burla, de Menly Wade Wilman, 1903-1986. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Comentarios y colaboradores. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión, poemas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. La competición de vuelo, de Pedro Pablo Sacristán. Dos murciélagos se preparan para una gran competición de vuelo, en la que participan todos los murciélagos. El día del concurso, la pequeña murciélaga vuela de forma increíble, mereciendo claramente el galardón. El otro, aunque está muy decepcionado por no haber ganado, corre a felicitarle y darle la enhorabuena, mientras el resto la critica o se marcha enfadado. Agradecida, la campeona decide compartir el premio, y el pequeño murciélago no solo obtuvo el premio del concurso, sino el de ganar una amiga. Y todo ello solo por saber perder con deportividad. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Audio libros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Los grandes criminales llevan con ellos una especie de predestinación. Los grandes criminales llevan con ellos una especie de predestinación que los hace superar todos los obstáculos, que los hace escapar de todos los peligros hasta el momento en que la providencia cansada ha marcado por escollo de su forma impía. Así ocurría con Milady. Pasó a través de los cruceros de las dos naciones y arribó a Boulogne sin ningún accidente. Y si al desembarcar en Portsmouth Milady era una inglesa a quienes las persecuciones de Francia echaban de la Rochelle, al desembarcar en Boulogne tras dos días de travesía, se hizo pasar por una francesa a quien los ingleses molestaban en Portsmouth por el odio que habían concebido contra Francia. Milady temía, por otro lado, el más eficaz de los pasaportes, su belleza, su gran aspecto y la generosidad con que repartía las pistolas. Eximida de las formalidades de costumbre por la sonrisa afable y las maneras galantes de un viejo gobernador del puerto que le besó la mano, no se quedó en Boulogne más que el tiempo de poner en la poste una carta concebida en estos términos. A su eminencia, Monseñor el Cardenal de Richelieu, en su campamento ante la Rochelle. Monseñor, que vuestra eminencia se tranquilice. Su gracia, el duque de Buckingham no partirá hacia Francia. Boulogne, 25 por la noche. Milady. PS. Según los deseos de vuestra eminencia, me dirijo al convento de las Carmelitas de Viettun, donde esperaré sus órdenes. Efectivamente, aquella misma noche Milady se puso en camino. La cogió la noche, se detuvo y durmió en un albergue. Luego, al día siguiente, a las cinco de la mañana partió y tres horas después entró en Viettun. Se hizo indicar el convento de las Carmelitas y entró en él al punto. La superiora vino ante ella. Milady le mostró la orden del cardenal. La abadesa le hizo dar la habitación y servir de desayunar. Todo el pasado se había borrado ya a los ojos de esta mujer y, con la mirada puesta en el porvenir, no veía más que la alta fortuna que le reservaba el cardenal, a quien tan felizmente había servido, sin que su nombre se hubiera mezclado para nada con aquel sangriento asunto. Las pasiones siempre nuevas que la consumían daban a su vida las apariencias de esas nubes que vuelan en el cielo, refregando tan pronto el azul, tan pronto el fuego, tan pronto el negro opaco de la tempestad y que no dejan más rastros sobre la tierra que la devastación y la muerte. Tras el desayuno, la abadesa vino a visitarla. Hay pocas distracciones en el claustro y la buena superiora tenía prisa por trabar conocimiento con su nueva pensionista. Milady quería agradar a la abadesa. Ahora bien, era cosa fácil para aquella mujer tan realmente superior. Trató de ser amable, fue encantadora y sedujo a la buena superiora por su conversación tan variada y por las gracias esparcidas en toda su persona. A la abadesa, que era una hija de la nobleza, le gustaban sobre todo las historias de corte, que rara vez llegan hasta las extremidades del reino y que, sobre todo, tanto les cuesta franquear los muros de los conventos, a cuyo umbral vienen a expirar los rumores mundanales. Milady, por el contrario, estaba muy al corriente de todas las intrigas aristocráticas, en medio de las cuales había vivido constantemente desde hacía cinco o seis años. Se puso, pues, a entretener a la buena abadesa con las prácticas mundanas de la corte de Francia mezcladas a las devociones extremadas del rey. Le hizo la crónica escandalosa de los señores y las damas de la corte, que la abadesa conocía perfectamente de nombre. Tocó de refilón los amores de la reina y de Buckingham, hablando mucho para que se hablase poco. Mas la abadesa se contentó con escuchar todo y sonreír sin responder. Sin embargo, como Milady vio que este género de relato le divertía mucho, continuó, solo que hizo recaer la conversación sobre el cardenal. Pero se hallaba en apuros. Ignoraba si la abadesa era realista o cardenalista. Se mantuvo en un punto medio prudente, pero la abadesa, por su parte, se mantuvo en una reserva más prudente aún, contentándose con hacer una profunda inclinación de cabeza todas las veces que la viajera pronunciaba el nombre de su eminencia. Milady comenzó a creer que se aburriría mucho en el convento. Resolvió, pues, arriesgar algo para saber luego a qué atenerse. Queriendo ver hasta dónde iría la discreción de aquella buena abadesa, se puso a hablar mal, muy disimulado primero, luego más circunstanciado, del cardenal, contando los amores del ministro con la señora de Dalguillon, con Marion de Lorne y con algunas otras mujeres galantes. La abadesa escuchó más atentamente, se animó poco a poco y sonrió. Bueno, se dijo Milady, le toma gusto mi discurso. Si es cardenalista no pone mucho fanatismo que digamos. Luego pasó a las persecuciones ejercidas por el cardenal sobre sus enemigos. La abadesa se contentó con persignarse sin aprobar ni desaprobar. Esto confirmó a Milady en su opinión de que la religiosa era más realista que cardenalista. Milady continuó ponderando cada vez más. Soy muy ignorante en todas estas materias, dijo por fin la abadesa, pero por alejadas que estemos de la corte, por marginadas y apartadas de los intereses del mundo, tenemos ejemplos muy tristes de cuanto nos contáis, y una de nuestras pensionistas ha sufrido muchas venganzas y persecuciones del señor cardenal. Una de nuestras pensionistas, dijo Milady, oh Dios mío, pobre mujer, la compadezco entonces. Y tenéis razón, porque es muy de compadecer. Prisión, amenazas, malos tratos, ha sufrido todo. Pero después de todo, prosiguió la abadesa, quizá el señor cardenal tuviera motivos plausibles para actuar así, y aunque ella tiene el aire de un ángel, no hay que juzgar siempre a las personas por el aspecto. Bueno, se dijo Milady, quién sabe, quizá voy a descubrir algo aquí. Estoy en pena. Y se dedicó a dar a su rostro una expresión de candor perfecta. Ay, dijo Milady, ya lo sé, se dice que no hay que creer en las fisonomías, pero ¿en qué creer entonces si no es en la más bella obra del señor? En cuanto a mí, quizá esté equivocada toda mi vida, pero me fiaré siempre de una persona cuyo rostro me inspire simpatía. ¿Seríais tentada, pues, de creer que esta joven es inocente? Dijo la abadesa. El señor cardenal no castiga sólo los crímenes, dijo ella. Hay ciertas virtudes que persigue con más severidad que ciertas fechorías. Permitidme, señora, expresaros mi extrañeza, dijo la abadesa. ¿Y de qué? Preguntó Milady con ingenuidad. Del lenguaje que tenéis. ¿Qué encontráis de sorprendente en este lenguaje? Preguntó Milady sonriendo. Vos sois amiga del cardenal, puesto que os envía aquí, y sin embargo... Y sin embargo, hablo mal de él, prosidió Milady, acabando el pensamiento de la superiora. Al menos no habláis bien. Es que yo no soy su amiga, dijo ella suspirando, sino su víctima. Pero, sin embargo, esa carta por la que os recomienda a mí, es una orden contra mí de mantenerme en una especie de prisión de la que me hará sacar por alguno de sus satélites. Más, ¿por qué no habéis oído? ¿Dónde iría? ¿Creéis que hay un lugar en la tierra que no pueda alcanzar el cardenal si quiere molestarse en tender la mano? Si yo fuera hombre, en rigor, todavía sería posible. Pero, mujer, ¿qué queréis que haga una mujer? ¿Esa joven pensionista que tenéis aquí ha tratado de huir? No, cierto. Pero ella es otra cosa. Creo que está retenida en Francia por algún amor. Entonces, dijo Milady con un suspiro, si ama no es completamente desgraciada. O sea, dijo la abadesa, mirando a Milady con interés creciente, que lo que estoy viendo es también una pobre perseguida. ¡Ay, sí! Dijo Milady. La abadesa miró un instante a Milady con inquietud, como si un nuevo pensamiento surgiese en su mente. ¿Vos no sois enemiga de nuestra santa fe? Dijo ella balbuceando. ¿Yo? Es como Milady. ¿Yo protestante? ¡Oh, no! Pongo por testigo al Dios que nos oye de que, por el contrario, soy ferviente católica. Entonces, dijo la abadesa sonriendo, tranquilizaos, la casa en que estáis no será una prisión muy dura y haremos todo lo necesario para haceros amar la cautividad. Hay más. Encontraréis aquí a esa joven perseguida sin duda a consecuencia de alguna intriga cortesana. Es amable, graciosa. ¿Cómo la llamáis? Me ha sido recomendada por alguien situado muy arriba, bajo el nombre de Ketty. No he tratado de saber su otro nombre. ¿Ketty? Escamó Milady. ¿Cómo? ¿Estáis segura? ¿Cómo se hace llamar así? Sí, señora. ¿La conoceríais? Milady sonrió para sí misma y ante la idea que le había venido de aquella mujer pudiera ser su antigua doncella. Al recuerdo de esta joven se mezclaba un recuerdo de cólera y un deseo de venganza había alterado los rasgos de Milady que, por lo demás, casi al punto, adoptaron la expresión calma y benévola que esta mujer de cien rostros les había hecho perder momentáneamente. ¿Y cuándo podré ver a esa joven dama por la que siento una simpatía tan grande? Preguntó Milady. Pues esta noche, dijo la abadesa, hoy mismo. Pero habéis viajado durante cuatro horas, como vos misma me habéis dicho. Esta mañana os habéis levantado a las cinco. Debéis necesitar descanso. Acostaos y dormid. A la hora de la cena os despertaremos. Aunque Milady hubiera podido prescindir muy bien del sueño, sostenida como estaba por todas las excitaciones que una nueva aventura hacía experimentar a su corazón ávido de intrigas, no por eso dejó de aceptar el ofrecimiento de la superiora. Desde hacía doce o quince días había pasado por tantas emociones diversas que, aunque su cuerpo de hierro podía aún soportar la fatiga, su alma necesitaba reposo. Se despidió, pues, de la abadesa y se acostó, dulcemente acunada por las ideas de venganza que, naturalmente, le había traído el nombre de Ketty. Recordaba aquella promesa casi ilimitada que le había hecho al cardenal si triunfaba en su empresa. Había triunfado. Podría, pues, vengarse de Dantagnan. Solo una cosa espantaba a Miley. Era el recuerdo de su marido, el conde de Laferre, a quien había creído muerto o al menos expatriado y que ahora volvía a encontrar bajo el nombre de Atos, el mejor amigo de Dantagnan. Pero también, si era amigo de Dantagnan, había debido prestarle ayuda en todas las cintigas, con ayuda de las cuales la reina había desbaratado los proyectos de su eminencia. Si era amigo de Dantagnan, era enemigo del cardenal y, sin duda, conseguiría ella envolverlo en la venganza en cuyos pliegues contaba con ahogar al joven mosquetero. Todas estas esperanzas eran dulces pensamientos para Mileyde. Por eso, acunada por ellos, se durmió al punto. Fue despertada por una voz dulce que resonó al pie de su cama. Abrió los ojos y vio a la abadesa acompañada de una joven de cabellos rubios, de tez delicada, que fijaba sobre ella una mirada llena de benevolente curiosidad. El rostro de aquella joven le era completamente desconocido. Las dos se examinaron con una atención escrupulosa, a tiempo que cambiaban los saludos de uso. Las otras dos eran muy bellas, las dos, pero de belleza completamente distinta. Sin embargo, Mileyde sonrió al reconocer que aventajaba con mucho a la joven mujer en clase y modales aristocráticos. Es cierto que el hábito de novicia que llevaba la joven no era muy ventajoso para sostener una lucha de este género. La abadesa las presentó una a otra. Luego, cuando fue cumplida esta formalidad, como sus deberes la llamaban a la iglesia, dejó a las dos jóvenes mujeres solas. La novicia al ver a Mileyde acostada quería seguir a la superiora, mas Mileyde la retuvo. —¿Cómo, señora? —le dijo ella. —Apenas os he visto y ya queréis privarme de vuestra presencia, con la cual, sin embargo, contaba yo, os lo confieso, para el tiempo que tengo que pasar aquí. —No, señora —respondió la novicia, solo que temía haber escogido mal el momento. —Dormid. Estáis fatigada. —Bueno —dijo Mileyde—, ¿qué pueden pedir las personas que duermen? —Un buen despertar. —Este despertar vos me lo habéis dado. Dejadme gozar de él a mi gusto. Y, cogiéndole la mano, la atrajo sobre un sillón que estaba junto a su lecho. La novicia se sentó. —Dios mío —dijo ella—, qué desgraciada soy. Hace ya seis meses que estoy aquí, sin la sombra de una distracción. Llegáis vos, vuestra presencia iba a ser para mí una compañía encantadora, y he aquí, que lo más probable es que de un momento a otro vaya a dejar el convento. —¿Cómo? —dijo Mileyde—, ¿os marcháis enseguida? —Al menos eso espero —dijo la novicia con una expresión de alegría que no trataba de disfrazar por nada del mundo. —Creo haber entendido que habéis sufrido por parte del cardenal —continuó Mileyde—, hubiera sido un motivo más de simpatía entre nosotras. —Ya me lo ha dicho nuestra buena madre. ¿Es por tanto verdad que también vos erais una víctima de ese malvado cardenal? —¡Shh! —dijo Mileyde—, incluso aquí no hablemos así de él. Todas mis desgracias proceden de haber dicho más o menos lo que vos acabáis de decir delante de una mujer a quien yo creía amiga mía y que me ha traicionado. —¿Y vos? ¿Sois también vos víctima de una traición? —No —dijo la novicia—, sino de mi desvero por una mujer a la que yo quería, por quien hubiera dado mi vida, por lo que aún la daría. —¿Y que os ha abandonado, no es eso? —He sido lo bastante injusta para creerlo, pero desde hace dos o tres días he obtenido prueba de lo contrario y se lo agradezco a Dios. Me habría costado creer que me había olvidado. —Pero vos, señora —continuó la novicia—, me parece que estáis libre y que, si quisierais huir, no dependería más que de vos. —¿Dónde queréis que vaya sin amigos, sin dinero, en una parte de Francia que no conozco, a donde no he venido nunca? —Oh —escamó la novicia—, en cuanto a amigos, los tendréis por todas partes donde os mostréis. Parecéis tan buena y sois tan bella. —Esto no me impide —proseidó mi lady, enduzando su sonrisa, de manera que le daba una expresión angelical, que yo esté sola y perseguida. —Escuchad —dijo la novicia—, hay que tener esperanza en el cielo. Como veis, siempre viene en el momento en que el bien que se ha hecho defiende nuestra causa ante Dios. Y mirad, quizás sea una suerte para vos, por humilde y sin poder que yo sea, que me hayáis encontrado, porque, si yo salgo de aquí, pues bien, tendré algunos amigos poderosos que, después de haberse puesto en campaña por mí, podrán también ponerse en campaña por vos. —¡Oh, cuando he dicho que estaba sola! —dijo mi lady, esperando hacer hablar a la novicia, hablando de ella misma—, no es por falta de tener algunos conocimientos situados arriba. Pero estos conocimientos tiemblan ante el cardenal. La reina misma no se atreve a sostener a alguien contra el cardenal. Tengo pruebas de que su majestad, pese a su excelente corazón, ha sido obligada más de una vez a abandonar a la cólera de su eminencia a personas que la habían servido. —Creedme, señora, la reina puede parecer haber abandonado a esas personas, pero no hay que creer en las apariencias. Cuanto más perseguidas son, más piensa en ellas, y con frecuencia, en el momento en que ellas menos lo piensan, tienen pruebas de su buen recuerdo. —¡Ay! —dijo mi lady, lo creo, ¿es tan buena la reina? —Oh, entonces, ¿conocéis a esa bella y noble reina, puesto que habláis así? —escamó la novicia con entusiasmo. —Es decir, replicó mi lady, acorralada en sus posiciones. —A ella personalmente no tengo el honor de conocerla, pero conozco a buen número de sus amigos, más íntimos. —Conozco al señor de Putange, he conocido en Inglaterra al señor Dujard, conozco al señor de Treville. —¿El señor de Treville? —escamó la novicia. —¿Conocéis al señor de Treville? —Sí, perfectamente, mucho incluso. —¿El capitán de los mosqueteros del rey? —¿El capitán de los mosqueteros del rey? —¡Oh, vais a ver! —escamó la novicia, como dentro de un momento vamos a ser muy conocidas, casi amigas. —Si conocéis al señor de Treville, habréis debido ir a su casa. —Con frecuencia —dijo mi lady, que una vez sentada en esta vía y dándose cuenta de que la mentira triunfaba, quería llevarla hasta el final. —¿En su casa habréis debido ver a alguno de esos mosqueteros? —A todos los que habitualmente recibe, respondió mi lady, para quien esta conversación empezaba a tener un interés real. —Nombradme a algunos de los que vos conozcáis y veréis que estarán entre mis amigos. —¿Conozco? —dijo mi lady embarazada. —Al señor de Louvigny, al señor de Côte-Ribon, al señor Ferrisac. La novicia la dejó decir. Luego, viendo que se detenía y no conocéis, le dijo a un gentil hombre llamado Atos, mi lady se puso tan pálida como las sábanas entre las que se acostaba y por dueña que fuera de sí misma, no pudo impedirse lanzar un grito cogiendo la mano de su interlocutora y devorándola con la mirada. —¿Qué os ocurre? —¡Oh, Dios mío! —preguntó aquella pobre mujer. —He dicho, ¿algo que os haya herido? —No. —Pero ese nombre me ha sorprendido porque también yo he conocido a ese gentil hombre y porque me parece extraño encontrar a alguien que le conozca mucho. —¡Oh, sí, mucho! No solamente a él, sino también a sus amigos, los señores Portos y Aramis. —¿De veras? —También a ellos los conozco —exclamó mi lady, que sintió el frío penetrar hasta su corazón. —Pues bien, si los conocéis, debéis saber que son buenos y francos compañeros. ¿Por qué no os dirigís a ellos si necesitáis apoyo? —Es decir, balbuceó mi lady, yo no estoy vinculada realmente a ninguno de ellos. Los conozco por haber oído hablar mucho de ellos a uno de mis amigos, el señor d'Artagnan. —¿Conocéis al señor d'Artagnan? escamó la novicia a su vez, cogiendo la mano de mi lady y devorándola con los ojos. Luego, notando la extraña expresión de la mirada de mi lady, —¿Perdón, señora? —dijo. —¿A título de qué lo conocéis? —Pues, replicó mi lady en apuros, a título de amigo. —Me engañáis, señora —dijo la novicia—, habéis sido su amante. —¿Sois Dios quien lo habéis sido, señora? exclamó mi lady a su vez. —Yo —dijo la novicia—, sí, ¿y vos? Ahora os conozco. Vos sois la señora Bonacie. La joven retrocedió llena de sorpresas y de terror. —Oh, no lo neguéis. Responded, prosiguió mi lady. —Pues bien, sí, señora. Yo le amo, dijo la novicia. ¿Somos rivales? El rostro de mi lady se encendió de un fuego tan salvaje que en cualquier otra circunstancia la señora Bonacie habría huido de espanto, pero estaba totalmente dominada por los celos. —Veamos, decís, señora —prosiguió la señora Bonacie, con una energía de la que se le hubiera creído incapaz. —¿Qué habéis sido o sois su amante? —Oh, oh, exclamó mi lady con un acento que no admitía dudas sobre su verdad. —¡Jamás! ¡Jamás! —Os creo, dijo la señora Bonacie. —Mas, ¿por qué entonces habéis gritado así? —¿Cómo? ¿No comprendéis? dijo mi lady que se había repuesto de su turbación y que había recuperado toda su presencia de ánimo. —¿Cómo queréis que comprenda? Yo no sé nada. ¿No comprendéis que por ser mi amigo d'Artagnan me había tomado por confidente? —¿De veras? —¿No comprendéis que lo sé todo? Vuestro rapto de la casita de Saint-Germain, su desaparición, la de sus amigos, sus búsquedas inútiles desde ese momento. —¿Y cómo no queréis que me sorprenda cuando sin sospecharme lo me encuentro con vos, de quien hemos hablado con tanta frecuencia juntos, con vos, a quien él ama con toda la fuerza de su alma, con vos, a quien él me había hecho amar antes de haberos visto? —¡Ay, querida Constance, ahora os encuentro, por fin os veo! Y mi lady tendió sus brazos a la señora Bonasie, que convencida por lo que acababa de decirle, no vio ya en esta mujer, en quien un instante antes había querido su rival, más que una amiga sincera y abnegada. —¡Oh, perdonadme, perdonadme! exclamó ella dejándose ir sobre su hombro. —¡Lo amo tanto! Las dos mujeres estuvieron un instante abrazadas. Desde luego, si las fuerzas de mi lady hubieran estado a la altura de su odio, la señora Bonasie solo hubiera salido muerta de aquel abrazo. Pero no pudiendo ahogarla, le sonrió. —¡Oh, querida, querida muchacha! dijo mi lady. ¡Cuán feliz soy al veros! —¡Dejadme miraros! Y diciendo estas palabras, la devoraba inquisitivamente con la mirada. —¡Sí, sois vos! —¡Ah, y por cuánto me ha dicho, os reconozco ahora, os reconozco perfectamente! La pobre joven no podía sospechar lo que de horrorosamente cruel pasaba tras la muralla de aquella frente pura, tras aquellos ojos tan brillantes donde no leía otra cosa sino interés y compasión. —Entonces sabéis cuánto he sufrido, dijo la señora Bonasie, puesto que os he dicho lo que él sufría, pero sufrir por él es felicidad. Mi lady replicó maquinalmente, —¡Sí, es felicidad! Ella pensaba en otra cosa. —Y además, continuó la señora Bonasie, mi suplicio toca a su término, mañana, quizá esta noche, lo volveré a ver, y entonces el pasado no existirá. —¿Esta noche? —¿Mañana? —escomó mi lady sacada de su insolviación por aquellas palabras. —¿Qué queréis decir? —¿Esperáis alguna nueva de él? —¿Lo espero a él? —¿A él? —¿Tactañana aquí? —¿Él mismo? —¿Pero es imposible? —Está en el sitio de la Gauchelle con el cardenal. No volverá a París, sino después de la toma de la ciudad. —¿Vos creéis eso? —¿Pero es que hay algo imposible para mi D'Artagnan, el noble y leal gentil hombre? —Oh, no puedo creeros. —Bueno, entonces leed, dijo en el exceso de su orgullo y de su alegría la desventurada joven presentando una carta a mi lady. —La escritura de la señora Sebrez, se dijo para sus adentros, mi lady. —¡Ay! Estaba segura de que tenía conocimientos por ese lado. Y leyó ávidamente estas pocas líneas. —Mi querida niña, estad preparada. Nuestro amigo os verá muy pronto, y no os verá más que para arrancaros de la prisión en que vuestra seguridad exigía que estuvieseis oculta. —Preparaos, pues, para la partida, y no desesperéis jamás de nosotros. Vuestro encantador Gascón acaba de mostrarse valiente y fiel como siempre. Decidle que se le agradece en alguna parte el aviso que ha dado. —Sí, sí, dijo mi lady. —Sí, la carta es precisa. —¿Sabéis cuál es ese aviso? —No, sospecho solamente que haya prevenido a la reina de alguna nueva maquinación del cardenal. —Sí, eso es sin duda, dijo mi lady, devolviendo la carta a la señora Bonacie y dejando caer su cabeza pensativa sobre su pecho. En aquel momento se oyó el galope de un caballo. —¡Oh! escamó la señora Bonacie precipitándose en la ventana. —¿Será ya él? Mi lady había permanecido en su cama petrificada por la sorpresa. Tantas cosas inesperadas le llegaban de golpe que por primera vez la cabeza le fallaba. —¡Él! —¡Él! —humuró ella. —¿Será él? Y permanecía en la cama con los ojos fijos. —¡Ay, no! dijo la señora Bonacie. Es un hombre que no conozco y que sin embargo parece que viene hacia aquí. —¿Sí? Aminor a su carrera. Se detiene en la puerta. Llama. Mi lady saltó fuera de su cama. —¿Estáis completamente seguras de que no es él? dijo ella. —¡Oh, sí! Completamente seguras. —Quizá hayáis visto mal. —¡Oh! Aunque no hubiera más que la pluma de su sombrero, la punta de su capa lo reconocería. Mi lady seguía vistiéndose. —No importa. —¿Decís que ese hombre viene hacia aquí? —Sí, ha entrado. —¿Es para vos o para mí? —¡Oh, Dios mío! ¡Qué agitada parecéis! —Sí, lo confieso. Yo no tengo vuestra confianza. Temo cualquier cosa del cardenal. —¡Shh! dijo la señora Bonacie. —¡Alguien viene! Efectivamente la puerta se abrió y entró la superiora. —¿Sois vos la que llegáis de Boulogne? preguntó a mi lady. —Sí, soy yo. —respondió ésta tratando de recuperar su sangre fía. —¿Quién pregunta por mí? —Un hombre que no quiere decir su nombre, pero que viene de parte del cardenal. —¿Y qué quiere decirme? preguntó mi lady. —¿Que quiere hablar con una dama que ha llegado de Boulogne? —Entonces, hacedlo entrar, señora. Os lo ruego. —¡Oh, Dios mío! —¡Dios mío! —dijo la señora Bonacie. —¿Será alguna mala noticia? —Tengo miedo. Os dejo con ese extraño, pero tan pronto como se marche volveré si me lo permitís. —¡Como no! Os lo suplico. La superiora y la señora Bonacie salieron. Mi lady se quedó sola, fijos los ojos en la puerta. Un instante después se oyó el ruido de espuelas que resonaban en las escaleras. Luego los pasos se acercaron. Luego la puerta se abrió y apareció un hombre. Mi lady lanzó un grito de alegría. Aquel hombre era el conde de Rochefort, el instrumento ciego de su eminencia. Siempre se el crío deLA. Humi. —Como no! Si。 —Como no! Mi peroís son e probar. Proparece. Por favor, aparte y apólo. —Pease. El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla Definición de chisme de la web definición.de El vocablo griego schisma derivó en el latín schisma Que llegó al castellano como chisme Se llama chisme a un rumor, un cotilleo o una habladuría Que suele difundirse de boca a boca muchas veces con el objetivo de criticar a una persona Puede decirse que un chisme implica hacer referencia a alguien sin que éste se encuentre presente Lo habitual es que el comentario que se realiza sea negativo para la persona aludida Por lo cual se supone que, si entera de la circulación del chisme, se disgustará Características de un chisme Los chismes pueden aludir a una noticia verdadera cuyo protagonista no quiere dar a conocer O a una noticia falsa que se difunde con un fin dañino Supongamos que una mujer soltera queda embarazada en una relación ocasional Y no desea dar a conocer la noticia, al menos por el momento Sin embargo, el secretario de la ginecóloga que la atiende Le comenta el chisme a un amigo quien a su vez se lo cuenta a otras personas Así la historia se difunde por todo el barrio Por lo general el chisme presenta información que no ha sido comprobada Muchas veces parte de un suceso real que se exagera o se distorsiona El protagonista, al no estar a tanto del chisme, no tiene la posibilidad de corregir o desmentir la versión Fuente de entretenimiento Aunque los chismes nacieron como comentarios de grupos sociales acotados Una familia, un barrio, etc. Actualmente suelen alimentar los contenidos de la prensa amarilla Prensa sensacionalista o rosa Prensa del corazón En estos contextos el chisme es el material indispensable para sostener una industria Que entretiene a millones y millones de personas todos los días A base de noticias falsas e irrelevantes O bien, de información que debería permanecer en los círculos privados De los que son arrancadas por la fuerza Acerca de la vida de los ricos y famosos Como pueden evidenciar los millones de dólares Que este tipo de prensa consigue recaudar día a día El chisme no es algo negativo para los periodistas sensacionalistas Sino que lo consideran una fuente de información absolutamente válida y necesaria Para llevar adelante su negocio Sin embargo, basta con usar una fracción de sensatez y compasión Para entender que en muchos casos Esto perjudica a los personajes mencionados en las supuestas noticias El daño de los chismes Cuando los chismes simplemente se centran en la suma de dinero que una persona gasta en sus tiendas favoritas por semana O en la cantidad de coches que tiene una determinada estrella de cine Nadie puede sentirse muy ofendido O al menos no se trata de datos que puedan perjudicar a los protagonistas a nivel legal Sin embargo, cuando nos adentramos en el terreno de los delitos Como ser el abuso de sustancias ilegales Todo cambia Los chismes pueden parecer divertidos para quienes los inventan Y para aquellos que los esparcen Sin embargo, a veces Atentan contra la reputación de los protagonistas Al punto de poner en riesgo su continuidad En un puesto laboral o, peor aún Su libertad Todo esto nos lleva a preguntarnos Por qué alguien siente la necesidad de inventar una noticia Que involucra a otra persona Especialmente cuando las presenta De formas perjudiciales para su imagen Por un lado Puede deberse al resentimiento por no haber alcanzado los propios sueños Que deriva en la envidia y la necesidad de destruir a quienes sí lo han hecho Pero, aunque parezca difícil de creer Incluso los chismes más peligrosos pueden surgir de forma inocente Por aburrimiento Otro uso del término En España la palabra chisme tiene otra acepción Que la define como un artículo que presenta un valor escaso o nulo De este modo chisme se puede usar para hacer referencia a cualquier objeto De forma despectiva Por ejemplo Quita este chisme de aquí Y mañana más palabras de esta fantástica web Que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí Momento poema En mis paseos diarios por los senderos y caminos de los poetas y poemas Encuentro estos versos que cada día comparto con todos vosotros Los días sin sol De Manuel Machado A.M. Leo Guanet El lobo blanco del invierno El lobo blanco viene Con los feroces ojos inyectados en sangre helada Fijos y crueles Maldito lobo invierno Que te llevas los viejos y los débiles Reunámonos Que todos tengan una familia Un libro y fuego alegre Y mientras Fuera El hacha El troco Seco Yende Que será rojo en el hogar Cerremos la puerta y el balcón Dios no nos quiere Tregua Seamos amigos La tibia paz entre nosotros reine en torno de la lámpara Que esparce la tranquila poesía del presente Y tú, mi amada Cuyos rojos labios son ya la sola flor Dámenos Quiéreme Que el lobo blanco del invierno El lobo blanco Viene Es lunes 28 de noviembre De 2022 Y este es el programa 5043 De La Voz Silenciosa En su decimoquinto año de emisión Te invito a visitar mi página web LaVozSilenciosa.net Y mis dos canales de YouTube La Voz Silenciosa TV Y Audiolibros La Voz Silenciosa No se te ocurra perdértelos Suscríbete Y apoya económicamente estos canales Y ahora Continuemos con el programa Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño Y ahí está Como cada día El tío del espejo Buenos días, José Hola, buenos días, tío Quiero decirte algo importante Dime, José En esta vida Lo que más daño hace al hombre ¿Sabes qué es? No, dímelo La envidia Aunque dicen algunos ¿Qué es envidia sana? No Es envidia Y tú piensas Que es que te aprecian Que te admiran Y Es pura envidia Y la envidia daña a José Muchísimo Y lo peor, José Es que no te das cuenta Porque la envidia de los demás A ti Te embanece Te engríe Y caes estrepitosamente Buaf Se me pone la carne de gallina Trepas aprovechados Dañinos No sigas que me pongo triste Pues vamos al balcón Yo tengo envidia de los jacarandás Pero te aseguro Que no es envidia del tipo que hablamos Vamos Vamos Y a la envidia Tararí Tarará Relatos de terror y misterio En la medianoche Historias para no dormir O Para tener pesadillas Son Relatos a media voz Y a media luz Apaga la luz y escucha mi voz Eso es Así Escucha solo mi voz Y ahora Shhh Del diablo nadie se burla De Manly Wade Willman 1903-1986 Traducido al español por Sebastián Berinqueli Para el espejo Para el espejo gótico No sabe usted que esta noche Cuando el reloj marque la medianoche Todas las cosas demoníacas del mundo Tendrán pleno poder ¿Sabe usted a dónde va y a qué va? Bram Stoker El clima de los Balcanes Incluso el clima primaveral de los Balcanes No era agradable para el general Von Goon Que se reclinó pesadamente detrás del vidrio blindado de su automóvil 4 de mayo Los ingleses lo llamarían el día de San Jorge En honor a su santo que les ayudaba tan poco La fecha también significaría algo para Heinrich Himmler Esa mascota de mentón débil del Führer Tenebraría algún tipo de ritual druídico confuso Su Schussaffel en el Broxgenburg Von Goon hizo una mueca gorda al pensar en Himmler Y se inclinó hacia adelante para mirar hacia la noche Un coche armado delante Un coche armado detrás Todo iba bien Hacia adelante Gruñó a su asistente Kranz quien pisó el acelerador El automóvil aceleró hacia el paso de Borgo Von Goon miró hacia atrás una vez Hacia las luces de Birstrit Este país había sido rumano no hace mucho Ahora era húngaro Lo que significaba que era alemán ¿Qué había dicho el alcalde de Birstrit Cuando había exigido un cuartel general semirremoto? El idiota parecía ansioso por ayudar, por complacer Von Groon sacó un largo cigarrillo El joven capitán, Plesser, sentado a su lado Encendió de inmediato un mechero Delgado, silencioso El joven ayudante se había desvanecido de la conciencia de Von Groon ¿Cuál es el nombre de ese castillo? Preguntó el general E hizo una mueca cuando Plesser respondió en bárbaras sílabas eslamas ¿Cuál es el significado en una lengua civilizada? El castillo del diablo, creo Arriesgó la respetuosa voz del capitán Ah, entonces, se supone que Transilvania está invadida por demonios Asintió Von Groon resoplando Dejemos que se sometan a nosotros O los engañaremos Él sonrió, porque tenía un gran don para apreciar sus propios epígrafas Mientras tanto, que el castillo sea llamado por su nombre alemán Teufelsdors El castillo del diablo Por supuesto, coincidió Plesser Silencio por un momento Mientras los autos ronroneaban poderosamente por la pendiente áspera del camino del paso Von Groon se perdió en su meditación favorita Su propio futuro asegurado Él iba a establecer un puesto de mando sin ostentación para... ¿Para qué? ¿Un movimiento contra Rusia? ¿El Mar Negro? Pronto lo sabría En cualquier caso, un ejército sería suyo Acción y gloria Había suficiente gloria para todos Von Groon recordó que Wilhelm II dijo eso en la última guerra La última guerra, dijo en voz alta Entonces yo era un simple teniente Y el Führer, un cabo ¿Qué era usted, capitán? Un niño ¿Recuerda algo? Nada Plesser juntó su coraje para hacer una pregunta General Von Groon ¿No le parece extraño que el agente de Birchit estuviera tan ansiosa porque viniera al castillo? Quiero decir ¿Al Tusserfors esta noche? Von Groon asintió con la cabeza como un búho feroz Hueles una trampa, Nitzschwerf Por eso traigo dos camiones llenos de hombres, mis guardaespaldas de confianza Pero dudo que alguien en Transilvania se atreva a ponerme trampas a mí o a cualquier otro alemán Los coches estaban frenando El general y el capitán se inclinaron hacia adelante El coche de delante pasaba por la gran puerta abierta de un patio Contra las estrellas salpicadas se alzaba la silueta de un enorme edificio con una torre rota Parece que llegamos Aventuró el capitán Plesser Bien, ve al coche de delante Cuando llegue el otro, forma la guardia Se hizo rápidamente El capitán ordenó a dieciséis soldados de infantería con rifles, bombas y metalletas Von Groon emergió a la fría noche y Kranz, el ordenanza, empezó a sacar el equipaje Un fuerte natural, retirado y bueno para cualquier defensa, excepto contra los aviones Pronunció el general, mirando a través de su monóculo a las alemanas, las almenas de arriba Haremos un examen minucioso Juntero Fischer, gritó Y el suboficial a cargo de la escolta se adelantó rígidamente Seis de los hombres me acompañarán adentro Los demás se quedarán en este patio manteniendo una guardia toda la noche Heil Hilder, Heil Hilder, respondió el hombre enérgicamente Von Groon sonrió cuando el hombre se alejó para obedecer A pesar de la prontitud militar, esa orden de dormir al aire libre no era bienvenida Tanto mejor Von Groon creía en las experiencias más duras Su escolta había vivido con demasiada tranquilidad desde la batalla de Flandes Caminó hasta donde había una especie de vestíbulo de piedra vaciza que se proyectaba desde la muralla del castillo Plesser ya estaba allí, mirando las pesadas tablas de la puerta atachonadas de clavos Está cerrada, Herr General, informó Si pomo, pestillo, timbre o adama Pero mientras hablaba la puerta se abrió con un chirrido hacia adentro y una luz amarilla brotó En el umbral había una figura vestida de negro, tan alta como el propio Von Groon, pero más delgada incluso que Plesser Un rostro pálido y afilado y ojos brillantes se volvieron hacia ellos a la luz de una lámpara de aceite Bienvenido, General Von Groon ¿Para su nuevo puesto como cuartel general? El alcalde de Bichet, un burro oficioso, debía haber enviado a este tipo por delante para hacer los preparativos aduladores Pero incluso cuando Von Groon pensaba eso, el hombre mismo dio otra información Yo estoy a cargo de aquí, he estado a cargo durante muchos años Nos sentimos honrados de tener compañía ¿Entrará el general? Dio un paso atrás Entró Plesser, luego Von Groon El vestíbulo era cálido Por aquí, excelencia, dijo el hombre de la lámpara Sin dudas el mayordomo, pensó Von Groon Abrió el camino a lo largo de un pasaje empedrado, seguido por la escolta de Von Groon Luego subió una gran escalera de caracol y entró en una habitación Un gran salón con un fuego de leños y una mesa puesta para la cena Von Groon salió, asintió y permitió que el capitán Plesser lo ayudara a quitarse el abrigo Mientras tanto, el mayordomo mostraba al hombre cargado de equipaje un dormitorio octogonal más allá Lleva a estos seis hombres, dijo Von Groon a Plesser, indicando a los soldados de la escolta Recorre el castillo Haz un plano de cada piso Luego, regrese e infórmeme Heil Hitler, Heil Hitler Y Plesser se llevó al grupo Von Groon dio la espalda al fuego Grant estaba ocupado dentro del dormitorio arreglando cosas El mayordomo regresó ¿Puedo servir al Herr General? Preguntó sedosamente Von Groon miró la mesa y con dificultad se abstuvo de lamerse los labios gordos Había grandes porciones de roast beef, pollo, queso, ensalada y dos botellas de vino El propio Grant no podría haberlo hecho mejor Estuvo a punto de avanzar hacia la mesa y luego se detuvo Esto era Transilvania Los nativos, a pesar de toda su amable cortesía, detestaban y temían a los soldados del Reich ¿No podían haber envenenado estas cosas? Retire todo esto, dijo con tristeza He traído mis propias provisiones Puede comer esa cena usted mismo Otra reverencia El Herr General es demasiado bueno, pero cenaré a medianoche Ahora, permítame despejar la mesa Comenzó a recoger platos Al verlo inclinarse sobre la mesa, Von Groon pensó que pocas veces había visto a alguien tan estrecho de hombros Eran como los hombros de una hiena, lo que sugería cierto poder para agacharse y acechar Von Groon se vio obligado a decirse a sí mismo que no se sentía repelido ni nervioso El mayordomo era un estallo, una especie de eslavo A Von Groon le incumbía despreciar a todos ellos Ahora, dijo cuando la mesa estuvo despejada, ve al dormitorio y dile a mi ordenanza, se interrumpió ¿Qué fue eso? El otro escuchó Von Groon podría haber jurado que las orejas del hombre, pálidas e irsutas, se levantaron voluntariamente Como las orejas de un gato o un zorro El sonido llegó de nuevo, un aullido prolongado en la distancia ¿Lobos? fue la tranquila respuesta Hablan de la luna llena ¿Lobos? El general se sintió intrigado de inmediato Era un deportista, es decir, le gustaba comer y matar bestias casi tonto como le gustaba comer y matar hombres Como invitado de Heimann Goering había disparado a dos muy caros toforos salvajes Y anhelaba el día en que el Führer amablemente lo invitara al bosque negro o cazar cerdos ¿Hay muchos? preguntó Ciertamente parece que hay muchos Si no estuvieran tan lejos Están acercándose, dijo el otro Y de hecho, el aullido se repitió con más fuerza y claridad Pero, ¿de una orden general? El ordenanza Oh sí, Von Grum recordó su hambre Mi hombre me traerá la cena Una reverencia y la esbelta figura negra se deslizó silenciosamente Von Grum cruzó el salón y se sentó en un sillón frente a la mesa El mayordomo regresó y se colocó a su lado Perdón, su ordenanza me ayudó a llevar la otra comida a la cocina del castillo Él no ha regresado, así que me tomé la libertad de servirle Tenía una bandeja Sobre ella había manjares del cofre de Von Grum Rebanadas de pavo ahumado Pan con mantequilla Fruta se conserva Cerveza El tipo los había organizado él mismo Había tenido todas las oportunidades para hacerlo Para... Von Grum funció el ceño y se quitó el monóculo El peligro del veneno volvió a agitarse en su mente Y tuvo dificultades para despreciarlo Debía comer y beber desafiando el miedo Veneno o sin veneno la comida era espléndida Y el mayordomo un excelente camarero El general bebió cerveza y se dignó decir ¿Es usted un sirviente experimentado? El rostro pálido y afilado se movió en negación Atiendo a muy pocos invitados El último fue hace años Jonathan Harker, un inglés Von Grum resopló ante la mención de esa gente indeseada y terminó su comida Luego se levantó y miró a su alrededor Los lobos volvieron a aullar en varias direcciones y cerca del castillo Me parece que he sido desertado Dijo con gravedad El capital llega tarde Mi ordenanza se retrasa Mis hombres no hacen ningún informe Se acercó a la puerta y la abrió ¡Plesser! Llamó ¡Capitán Plesser! Sin respuesta ¿Lo llevo con él? Preguntó el mayordomo gentilmente Una vez más se había acercado Von Grum se sobreactó violentamente y giró Los ojos del mayordomo estaban a la altura de los suyos y muy cercanos Por primera vez Von Grum vio que estaban llenos de una luz verde El mayordomo también sonreía Y Von Grum vio sus dientes, blancos, muy espaciados, puntiagudos Como si el pensamiento lo indicara, el aullido de las bestias estalló de nuevo Fue ensordecedor A Von Grum le pareció que eran cientos Luego, en respuesta, se escuchó un grito La voz del hombre emitiendo una orden rápida y sobresaltada Oyó uno Luego varios disparos Los hombres que había acampado en el patio estaban disparándole a algo Von Grum salió apresuradamente de la habitación y bajó las escaleras Cuando llegó al pasillo de abajo, escuchó más disparos y un coro salvaje de audidos Curuñidos y rugidos Von Grum alcanzó la puerta por la que había entrado Algo se movió en la penumbra Un rostro calcáreo apareció El rostro del capitán Plesser Una mano se levantó temblorosa para agarrarse a la parte superior de la bota del general Allá, las habitaciones oscuras, suspiró Son demonios hambrientos Atraparon a los demás Me atraparon a mí No pude llegar más lejos que esto Plesser se derrubó La luz venía desde atrás de Von Grum Y pudo ver la cabeza del capitán hundida hacia atrás sobre la piedra El costado del delgado cuello se había abierto pero la sangre no brotaba Porque no quedaba sangre en el cuerpo del capitán Plesser Afuera hubo un silencio repentino Cruzando el cuerpo de Plesser, el general agarró el pestillo y abrió la puerta El patio estaba lleno de lobos alimentándose Una mirada fue suficiente para mostrar de qué se alimentaban Mientras Von Grum miraba los lobos levantaron la cabeza y le devolvieron la mirada Vio muchos ojos verdes resplandecientes, firmes, duros, hambrientos, muchas bocas sonrientes con dientes puntiagudos Los ojos y los dientes del mayordomo Cerró la puerta de nuevo y se apoyó en ella respirando con dificultad Lo siento general, fue una disculpa suave y burlona Lo siento, mis sirvientes estaban demasiado ansiosos Los lobos y los vampiros son difíciles de controlar Después de todo es medianoche, no es tu momento Está delirando, jadeó Von Grum sintiendo que se le hundía la mandíbula No deliro, digo la verdad simplemente Mi castillo tiene vampiros adentro, lobos afuera Todos mis seguidores y amigos, Von Grum, buscó un arma Su gran abrigo estaba arriba, la pistola en el bolsillo ¿Quién es usted? Gritó Soy el conde Drácula de Transilvania Respondió el debacrado hombre de negro Dejó la lámpara con cuidado antes de avanzar hacia él Y hasta aquí, hasta aquí llegó el programa de esta noche Ah, interesante, ¿verdad? Muy interesante, todos los vampiros y los hives Y le me alegro, los tenían que haber comido mal Bueno, pues mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántumos Ya están preparando el programa de mañana Dicen que se nos acaba el mes, que nos acercamos a Navidad Que hay que preparar muchas cosas Que hay que terminar los relatos Decir quiénes son los ganadores ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué interesante va a estar todo! Así que, si Dios lo permite El programa saldrá al aire a las 12.00 de la noche Hora Española una hora menos en las Islas Canarias Música, palabras, buenos sentimientos Todo eso unido para intentar acompañarte En la entrada al sueño reparador O en el trabajo cotidiano Al mismo tiempo intentándose tu paz y tu sosiego Si aceptas esta invitación Te espero aquí, en la hora bruja En la hora mágica Con la puerta abierta, los pubs colocados La música suave y la luz tenue Y me deseo el mismo de cada día Que a pesar de todo y de todos Seas feliz Hasta mañana Si Dios quiere Música 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 Música